La Mesa G10 Más del Deporte está cumpliendo un año. Esta nos ha permitido realizar un trabajo mancomunado en pro del desarrollo del deporte de la región. Por eso, hoy anunciamos la segunda edición de los Juegos Metropolitanos de la Mesa G10 Más, donde tendremos más de 20 modalidades deportivas, entre conjunto e individuales, y participarán alrededor de 3.600 deportistas. A partir del 7 de agosto tendremos la segunda versión de los Juegos Metropolitanos, versión en la cual vamos a incluir deportes de conjunto. Vamos a tener más de 20 modalidades deportivas, 3 modalidades para personas con discapacidad. Es muy importante para la región, puesto que estos Juegos van a apoyar la reapertura económica y la reapertura psicológica de esta zona del departamento, de la zona metropolitana. Esta iniciativa de la Mesa G10, de la segunda versión de los Juegos Metropolitanos, permite que ingresen más deportes. Vamos a tener más de 20 modalidades deportivas y esta vez vamos a contar con deportes de conjunto, los cuales no se contaron en el año anterior debido a la situación presentada por la pandemia. Estos Juegos le permiten a los 12 municipios que vamos a participar en ellos foguear nuestros deportistas de cara a los Juegos Departamentales donde aspiramos tener mejores resultados que en años anteriores.